En el final de la mesa de este viernes 18 de agosto, escucho a Ana, Juan, Mauricio y Gonzalo con sus telegramas. Los escucho. ¿Quién empieza? Bien, bien, ya empiezo. El caso de la marihuana me parece impresionante, ¿no? Participaron una cantidad X de redactores de la ley, 130 legisladores que la discutieron en una comisión de represión de las drogas, una comisión especializada en el cannabis, el ministro de Economía, el de Salud Pública, el directorio del Banco Central y del Banco República. Todo esto a lo largo de dos años. Es decir, no menos de 200 funcionarios del Estado. Y nadie se dio cuenta que había un problema con los acuerdos internacionales bancarios. Esto me parece increíble. Entonces yo creo que al menos alguien debería asumir la responsabilidad de decir, yo me equivoqué y no me di cuenta que había que avisar que había problemas internacionales por los cuales vamos a tener problemas con la red bancaria. Es decir, aunque sea para decir, hay alguien que es capaz de renunciar. Difícil eso en Uruguay. Difícil, sí. Pero de cualquier manera, digo, acompañando lo que dice Juan, el hecho sigue siendo un referente y un acontecimiento a nivel internacional. Es un paso que no se dio, que lo dio Uruguay. Y bueno, vamos arriba a la celeste también. A Juan no lo convence. No, no, no. Yo estoy a favor de... Pero me asombra que nadie se lo ha dado cuenta antes. Es raro, sí. Es muy raro. Seguimos. Ana. Él tenía un... No, yo no tengo telegrama. Él sí. Yo quiero expresar mi absoluta desesperación. Ayer de noche, después del Telemundo, me pasé a ver en La Mira y había dos... Pereira entrevistando a dos dirigentes de la FEU. Y estos muchachos se mandaron una seguidilla de frases hechas que venimos escuchando desde 1960 con unas contradicciones entre ellas mismas que ellos, siendo universitarios, no se dan cuenta. Y quedé verdaderamente desesperado y espero que lo que sale de la UDELAR no tenga nada que ver con lo que yo escuché ayer de noche en ese programa. Francamente, recomiendo que lo vean porque da para asustarse. Verdaderamente da para asustarse la falta de capacidad, de análisis y de reflexión y de lógica de gente que supuestamente son los dirigentes estudiantiles de esta generación. Así y todo, me permito recordar el título de la película de mi amigo Mario Handler, Me gustan los estudiantes. Y a mí también. Que sean estudiantes, que estudien. Esta gente no puede haber estudiado mucho. Por lo menos sobre los temas sobre los que habló ayer. ¿Más telegramas? No, yo no tengo ninguno. Pero mientras estábamos aquí hay una pantalla en el estudio y seguimos viendo las imágenes que provienen de España. Y lo que voy a decir ni siquiera es un telegrama, es una cosa muy obvia. A mí, como a muchísimos uruguayos, ayer cuando nos comenzamos a enterar me sobrecogió el dolor, el dolor, la indignación. Porque España nos es especialmente cercana a todos. Y creo que todos ayer hicimos muchas llamadas. Ojalá antes registrara eso a familiares y amigos y dónde están y están todos bien. Porque aunque supieras que no están, no es exactamente en Barcelona donde viven de pronto, pero sabes que son fechas en que se viaja, se veranea. Y bueno, la vieja indignación renovada, una vez más. Ya estamos casi tristemente acostumbrados a esto. Qué difícil decir algo. Qué difícil decir. Cuando además esta barbarie se repite y se repite y se repite con variantes, con creatividad incluida. Y ayer además, entre comillas, haciéndose un festín. Porque si hay un lugar fácil para matar gente en cantidad en un paseo, es ese, ¿no? En las Ramblas de Barcelona. O en Niza, como ya lo hicieron también. Como ya lo hicieron. ¿Qué decir, no? Nada. Dolor, frustración. Y bueno. Ana Ribeiro, Gonzalo Pérez del Castillo, Mauricio Rosencoff y Juan Grompone, gracias por otra de estas pesas de los viernes. Hasta el viernes. Nos vemos. Nos escuchamos dentro de una semana. Ahora llegan las noticias. Romina actualiza la información a media mañana y después seguimos hasta las 11 porque viene la mesa del tiempo libre. Ha, ¡ nel dia. Chao ch uns video. Chao ch entero. Chao. Chao, ucida. Chao. 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 Gracias.